Momento de Paz en Radio Paz Dejen que los niños se acerquen a mí, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos demuestra su predilección por los niños y nos señala que seamos como ellos para entrar en el reino de los cielos. ¿Y en qué sentido debemos ser como niños? Siendo dóciles a su voluntad, a sus enseñanzas y confiando en Él. Oremos. Señor, permite que recibamos la gracia de ser dóciles a Ti. Danos un corazón abierto para seguir Tus mandatos y así podamos entrar en el reino prometido. Amén.